Bueno, otro día con mucho contagio, con muchísimos, más de 29.000 casos, ahí está, 29.145 casos. Los martes es un día importante, sabemos siempre el fin de semana baja, los lunes es un día que todavía no está a lo máximo que se va a ver en la semana. Martes, miércoles, jueves son los días más complejos en general de la semana. Es un nuevo récord este, ¿no, Tati? Nunca habíamos tenido tantos casos. No, creo que la semana pasada tuvimos 30.000 un día. No, no, 30.000, 30.000 es un día de 30.001, tenés razón, 30.001. Lo que pasa es que también depende a qué hora se hace el corte y cuántos testeos se hicieron, eso impacta y el día de los 30.000 casos se habían abarcado algunas horas más. Es un número muy alto que sabíamos que iba a venir también, ¿no? Que es lo que nos vienen avisando, esto va a pasar. También es un momento en donde se testea mucho más, lo cual hace que ese número también crezca, ¿no? Sí, pero de todas formas el porcentaje de posibilidad está siendo alto. Sí, además se testea más también porque más gente, o sea, no es que es espontáneo, es por demanda. Más gente se va a testear porque tiene síntomas y entonces hay más contagiados. Sí, pero creo que habían dicho el otro día, no me acuerdo si era de ciudad o de ambos, de provincia, que era uno de cada dos positivo. No, estamos en un porcentaje, no sé, en este número la verdad no sé cuántos testeos se hicieron hoy, pero la semana pasada estábamos en un porcentaje del orden del 30%, que es un porcentaje alto realmente de positividad. Sí, sí, 99.389 testeados, esto es así, 99.000. Bueno, sí, un poquito menos del 30% da eso. Bueno, también la circulación de la gente es mayor y también los riesgos son mayores de contagio, digo, ¿no? Es así. Bueno, vamos a hablar con el doctor Hugo Pisi, epidemiólogo, lo digo tantas veces y lo sigo diciendo mal, es una cosa rarísima la que me pasa. Doctor, ¿cómo le va? Gracias por estar con nosotros. Ay, pero qué buen mozo está hoy. Hola, Marjo, el gusto de verte, qué contado es bueno. Bien, bueno, bien. Hoy hay una buena noticia, no me vas a decir que no. Con el tema de la vacuna. Hoy tenemos una noticia estupenda. Con el tema de la vacuna, nos tenemos que poner contentos, ¿no? Absolutamente. Bueno, gracias a Dios. Es la única que he encontrado en los últimos tiempos, que es realmente contundente, segura y de una efectividad inusitada. Hemos mandado 21.000 dosis a Rusia para ser evaluadas. O sea, yo he tenido, inclusive le he dado a todos los medios, inclusive a los medios extranjeros, a tal punto que hay una seguridad absoluta que cuando venga esto, que ya es un hecho que también es hecha, en junio empieza la producción. Pero debo comentarte que nosotros debemos ser solidarios y los rusos nos exigen que nosotros, evidentemente, tenemos que darle a países vecinos. Ah, bien. Y ahora, Doc, ¿por qué se mantuvo tan en secreto? Bueno, yo te lo estoy diciendo a vos, no era tanto el secreto. O sea, el asunto es así. No, pero digo, como que hoy la noticia fue como un boom. Claro, Juan. Claro, pero es que no es para menos. Es la mejor noticia que hemos tenido en los últimos tiempos. No, no, eso sí. Eso sí, pero no. Hicimos la vacuna de AstraZeneca-Oxford. La mandamos a México hace un mes y medio que por falta de vidrio o por esto tenemos inconvenientes. Entonces, de pronto, Rusia empezó a tener continuidad con las partidas. Y además nos ha dicho, te paso este dato que es importantísimo a tener en cuenta, que en caso de que haya un desafío importante para la vacuna Sputnik V, como por ejemplo, de que alguna de las cepas le haga lo que le hace a las vacunas norteamericanas, como la sudafricana, que le baja la efectividad, Rusia está en condiciones de en una semana, más tardar dos semanas, por ingeniería genética, adecuarla para que siga siendo tan efectiva. Y la gran novedad, absolutamente la gran novedad, Maju, es que los últimos trabajos le dan una efectividad no del 91.7, 96 para arriba. Igual, Maju, se sabía que Rusia nos había mandado todo como para que nosotros podíamos, no la liberación de la patente solamente, sino todo para que nosotros pudiéramos producir lo que no se sabía que estaba tan avanzado. Claro, claro, porque de repente fue como, ah, ya está, bueno, ya está una gran parte, fue una notición hermosa, digo, en el medio de tanta cosa, por lo menos empezar a ver esa luz, que decir, bueno, si todo está bien, en junio ya se empieza a producir acá. Sí, ahí lo que quiero entender, y le pregunto al doctor Pizzi, es cuál es la diferencia con lo que nosotros producimos de AstraZeneca, porque recién usted mencionaba, AstraZeneca nosotros producimos, pero México envasa, y finalmente la producción que se hace en la Argentina, no se destina a la población argentina. Lo que se produzca de Sputnik, más allá de lo que se vaya a países limítrofes, a países de Latinoamérica, ¿sí se va a destinar a la población argentina? Sí, las dos son para la población argentina. Lo que pasa es que en el convenio de AstraZeneca, Tati, en ese convenio se firmó por 174 millones para toda Latinoamérica. Pero, ¿qué pasa? Mandamos los 6 millones que era para nosotros, y por falta de filtros y vidrio no vuelve, hace un mes y medio que tendría que haber vuelto. Entonces, es un tropiezo. Entonces, si vamos a tener dos o tres líneas, primero las que lleguen de afuera, y después la que podamos hacer aquí, teóricamente podríamos llegar, suponete en julio o en agosto, podríamos llevar al efecto rebaño, porque ahora hay continuidad, cosa que no hubo en los meses anteriores. Doctor, cuando hablamos de producir a gran escala, digamos, ¿qué dinámica es? ¿Cuánto tiempo, por ejemplo, llevó fabricar estas 21 mil vacunas que ahora hay que terminar de testear? Y si esto fuera aprobado, ¿qué es a gran escala? ¿Se pueden producir cuántos miles de vacunas y por semana, por día? ¿Cómo se calcula? Millones. Así como vos pones siete u ocho obras en el mismo día, se puede hacer millones de vacunas sin ningún tipo de problema. El asunto es tener el expertise, el ojo del investigador principal de Gamaleya y la fábrica. Nosotros creíamos al principio que iban a exigir mucho de la fábrica, ampliarla, poner tal aparato y demás. Pero empezaron a hacerla y realmente hay 21 mil dosis, que inclusive si después muestran la botellita que yo le mandé a la producción, que es la que se mandó a Rusia, vas a ver que abajo dice no apto para uso humano, porque hay que evaluarla primero. Pero es un hecho, es un hecho contundente, una alegría. Miren, en tanto tiempo nunca he tenido una noticia como esta tan alentadora para nosotros. Es fantástica la noticia. Doctor, y por ejemplo, usted dijo que en el caso de Rusia, vamos a tener que repartirla, somos como los fabricantes para América Latina. La pregunta es, primero, ¿con qué fondos se produce o se financia? Si esto es un emprendimiento, digamos que la fabricación va a ser algo privado y las dosis se van a comprar. Y por otro lado, ¿qué porcentaje hay que repartir o al revés, qué porcentaje nos quedamos de la producción? Bueno, acá lo que se puso es el expertise que Rusia lo dona, y después el gobierno nacional puso una gran cantidad de dinero, si después por privada te puedo mandar todos los detalles, y lógicamente el laboratorio puso toda la parte de infraestructura y demás. O sea, el resultado es óptimo. Y la alegría que tenemos nosotros es desbordable en este momento porque de pronto uno en tanta angustia ver una posibilidad de esta que realmente vamos a tener en nuestra casa y vamos a producir, y es por argentinos, siempre con la mirada experta de los rusos y demás, una vacuna líder que inclusive, fíjense ustedes, nosotros estamos maravillados con 91.7 de efectividad. Y los últimos trabajos nos están dando 96 años, pero no, es una vacuna estupenda. Pero qué porcentaje, perdón, que no me respondió, qué porcentaje nos vamos a poder quedar o qué porcentaje vamos a tener que entregarse, ¿sabe? Todo lo que se fabrique en la primera etapa va a ser para Argentina y después va a haber un elemento solidario para el resto de América. Excelente. Pero eso, perdón. Este mismo, América Latina, este mismo convenio se hizo en China, se acaba de firmar. Fíjense qué cosa curiosa, China con cinco vacunas que están por todo el mundo, afirmó con los rusos por 100 millones de vacunas hace exactamente 72 horas. El Estado argentino le prestó al laboratorio Richmond 30 millones de pesos y le va a prestar en los próximos días otros 13 millones justamente para colaborar con esta producción, además de, por supuesto, crear los nexos y agilizar los trámites para que esto pueda ser posible. Muchos millones y habrán sido de dólares también para adquirir todas las dosis que ha adquirido, o sea que esto es una inversión. Es muchísimo dinero, claro, pero es bueno, es una inversión del laboratorio Richmond, pero bueno, estamos hablando de 43 millones de todos nosotros, del Estado argentino. Ahora, doctor, le quería consultar, porque estos 21.000 dosis que ya están viajaron a Rusia para ser aprobadas y fue el mismo Gamaleya el que dijo que para junio ya iba a estar esta producción a gran escala. Yo más o menos que salí al balcón y grité un gol cuando salió esta noticia. Pero sabemos que en India también los plazos eran de unos meses y se terminaron alargando justamente para poder asegurar que la vacuna sea realmente bien producida. ¿En la Argentina ya está confirmado que en junio arranca la producción masiva o se puede estirar algunos meses? No, 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 yo creo que es una realidad, así, esa es la información que nosotros tenemos. Y es una información netamente académica, de investigadores a investigadores. Además hay un hecho que es incontrastable. Las 21.000 dosis que se van es simplemente para dar, hacer un examen minucioso de los 21.000 frascos y darles el visto bueno para ver si se siguió al pie de la letra todo lo que los rusos nos dijeron. Pero eso descuéntenlo, eso está todo perfecto. Gracias. Gracias.